Aquí pasaron Inglaterra, Portugal, España, Bélgica, Holanda, Grecia, Alemania y Serbia Nosotros contra España Bueno, acá se viene el rival duro Espanita Están todos bien, excepto Dries Merton, mirá cómo está Merton Como zonas más grandes, así que Y lo cago Bueno, en realidad Let me be the one to hold you in forever Mira qué estadio para que tengamos el encuentro de España y Bélgica Por los cuartos de final Para mí le tenía que haber dado la suplente a Bélgica, pero bueno No ponen el himno al rey Los españoles Tampoco ponen el himno al rey a los belgas Así que así nomás estamos ¡Gracias! 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 España-Bélgica por los cuartos de final Sergio Ramos Fabrega Ramos Sergio Ramos Este es Álvaro Morato Álvaro Morato terminó perdiendo Kevin De Bruyne Ay, ya la tiene Carrasco, más Carrasco, más Carrasco Carrasco, Carrasco, Carrasco ¡Palo! Ahí está ¡Penal, Feu! Se lo cogían a De Nazar Deulo Feu le ganó al Derwire Bueno Cosas que tenemos que presenciar, ¿no? Esta es Deulo Feu, Deulo Feu Courtois Courtois, señores Ya la cortaban De Bruyne No, perdón No, perdón No, perdón, no, ya no usaron Saúl La de Pejabal Derwire Queda dudando Quería den Dunker Este es Kevin Mirallas Mirallas 20 Kevin Mirallas Sube Carrasco Muy ofensivo Bélgica Está Hazel Se lo perdió Ben Hazel Rico Rico Ganaba De Bruyne Este sede en Hazard Yala Yanusaj la cagó Héctor Pellin Javi Martínez Ramos El 9 Suso Suso Que ya Fue un dolor De cabeza Digaor Contra La miniatura Contra el Milano Bellerín Morata Sorpresivamente Ganó Bellerín La posición Ah bueno El taco De Kevin Mirallas Que la terminaba Prendiendo Yanny Carrasco Pero bueno Ahí está De Bruyne Feu Mal posicionamiento Bloqueó Yanny Carrasco Va a tirar El corner Fabregas Fabregas Tira el corner Está Gaillá Gaillá Bellerín 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 Casi es un golazo Héctor Bellerín Esto sigue 0 a 0 Perdón Era Isco El del inicio Bellerín Muy cerca De anotar Pero Hay un Descomunal Portero Del lado Belga Que se llama Tibote Curcua Tira el centro Saque Desde el arco Carrasco Que Mirallas Que tiene una contextura Física Bastante parecida A Morata Vente Que Vente Que Vente Que Vente Que Le dejó El espacio Vente No Lo que acaba de atajar Lo que acaba de atajar No Lo que acaba de atajar Lo que le acaban de atajar A Cristian Vente Que Por el amor De Dios Hizo La La salvada Del día Van a tirar el centro Kevin De Bruyne Buscando la Mirallas Mirallas No No Se puede Creer No se puede Creer Señores Sergio Rico Es el portero Del El Torneo Básicamente Con Courtois Que Básicamente Es el portero Del Torneo Está Este Show De Arqueros Se va Vente Que Se va Vente Que Se va Vente Que Hazard Se lo Perdió Hazard Se lo Perdió Hazard Otra Vez Está Desperdiciando Demasiado Bélgica Ganó la Posición Saúl Mirá Le ganó La Posición Uy Se la Recuperaba Tenia Tenia la Primera Parte 0 A 0 Pero Mucho Mejor Bélgica Sobre todo En la Última Parte Sergio Rico Totalmente El La Figura Del Barqueo Totalmente No hay Ningún Tipo De Duda Arrancó La Segunda Parte Y Este Ya En Carrasco Hay Mirallas Bueno Decí Que Vente 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 Hazard Bellerin En el fondo Salvando Se equivocaba Suso Que es muy Propenso Al cambio Granus Zag Otro Propenso Al cambio Este Salvar Omnora Uy Se va Nada Azlan Janus Zag Vente Vente Que Palo No 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 te puedes perder eso No Chau Te vas a la mierda Te vas a la mierda Hijo No 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 Sos Una Me Sos Un asco Para el fútbol Ojalá Te mueras Fuera Me haces tan mal A la vida Me haces tanto mal A la vida Por favor Por favor Quien puta Te dio una pelota De fútbol Vente Que Quien Puta Te dio una pelota De fútbol Me causas Náuseas Adiós Dios Es un tosco de mierda Ok Tan nerviosos Tan nerviosos Se le siente Era cendro No Que buen corte Por el amor de Dios No Chau Por favor Controla una Miralla Salvador Lo que acaba de hacer No se va Venteque todavía Después de la cagada Que se mandó No hermano Venteque Andate Por favor Que mal pase Que mal pase Que mal pase ¿A quien le pasas? De Broguiná Esta es el vaguito De los pastos De los pastos Bruiná No Te odio Sergio Rico Ah no Pero tu equis Ya se dio Por vencido Pasal al mayo Pasal al mayo Pasal al mayo Pasal al mayo Que centro de mierda, lo cacuniza somos para tirar el centro Para inventar algo, boludo Dios te odio tanto, Sergio es rico, ojalá te mueras Señor Sergio Rico Señor Sergio Rico Señor Sergio Rico Muy difícil, corazón Muy difícil, meterle gole a España Dios, que malzazo Qué pedazo de retrasado, por favor Bien segundos, bien segundos, por favor ¿Qué pedazo de retrasado? Es cierto ¡Joder! 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 ¡Dame el correr! Me ha... No cobro, no cobro nada. No, te juro que odio demasiado a Enteke por lo que hizo. ¡Joder! ¡Joder! Drien Mertens, Drien Mertens A la puta casa A la puta casa, calma que estoy acá Calma A la puta casa España Concha de su hermana Paul Mertens, Dios mío Sergio Rico de mierda No puede ser tan bueno, boludo Me atajó Lo inatajable Lo inatajable, no Drien Es insólito Todo lo que me atajó Nunca el arquero Habrá atajado tanto en su vida, boludo Lucha Dios España Que asco, por favor Totalmente superior, mucho mejor que contra Polonia Mucho, mucho mejor que contra Polonia Si no ha sido por Benteke y por Sergio Rico Esto estaría 3-0-4-0, la verdad Bueno, lo de Drien Mertens es Una maravilla, más o menos Lo caco No, es que este arquero Este arquero fuera de la coda Nunca, nunca vi un arquero tan bueno en mi vida Nunca vi un arquero tan bueno en mi vida Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 84 de media Es un arquero rey NPC Anthony López Tiene más media Nunca vi un arquero tan bueno en mi vida Nunca Nunca De los jamás De los jamases Toma El doblete ahí Con Edred Hazard 0-2 Y más vale Y más vale Que me chupe la verga Sergio Rico Dios Andate a cagar Amigo No puede ser tan bueno Sergio Rico Hazard dándole El pase Con un gol de 3 dedos Dios mío Dios mío Dios mío Que bien Que bien Que bien Este segundo tiempo extra Por favor Icónico Bélgica Más que merecido Lo de Bélgica Que está en semifinales de Europa Sueña 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 Bélgica Sueña Bélgica Que falta poco Sueña Bélgica Carajo Quiero ver Cuántos tiros Le dice Sergio Rico 20 tiros 10 al arco Pero Insólito Insólito Sincronito Gracias.